Tenga un buen día mis lindos y bellos suscriptores, aquí ven con un bonito video, espero que les guste, como ven ustedes, aquí la niña Carlota mire, mató la gallina mire, porque dijo ella que quería tomarse un sopón de gallina india, bueno tenía una mi gallinita por ahí verdad, y entonces miren, aquí la tengo ya, para hacerme el sopón mañana sábado señores, mañana sábadito alegre, entonces yo dije yo me voy a hacer un sopón mañana sábado, hoy la iba a hacer fíjense, pero no la hice porque el verdurero no pasó, entonces como es viernes va, mañana pasan todos los verdureros, y si no pues voy a ir al ceibillo a buscar la verdura, el pipiancito, así vea algo para echarle el olor verdad, que no debe de faltar para una gallina, bueno yo aquí estoy feliz y contenta señores, porque por eso me gusta crear mis animalitos miren, porque a la hora que se me planta, yo mato un pollo, lo hago guisado, mato una gallina, la hago en sopa y después la adoro, bien doradita, como ven ustedes, aquí tengo ya la gallinita descuartizada, miren, solo me falta que quitarle lo demás verdad, pero bien, aquí yo estoy con ustedes, diciéndole que mañana sábadito, si Dios me lo permite, me voy a tomar el sopón de gallina india señores, de todos modos, hay que continuar la vida verdad, no hay que tristecerse, no hay que, hay que sentirse feliz y contenta con lo que Dios les regala a uno, bueno, siempre yo verdad señores, miren, miren que aseadita la tengo, miren, bien aseadita tengo mi gallinita, ya la voy a descuartizar, ya aquí solo le he quitado las plumas y la voy a lavar, para que me quede bonita la gallina, me quede haciada verdad, pues me voy a tomar el sopón de gallina india señores, no ven ustedes, aquí verdad, aquí yo siempre enseñándoles la cosa de mis ricos almuerzos, miren, aquí como siempre va la niña Carlota, enseñándoles la comidita del día, pero hoy no la voy a hacer ahora señores, ya no les digo, no la voy a hacer ahora, la voy a hacer mañana primeramente Dios, mañana si verdad, porque mañana, este, voy a hallar la verdura, primeramente Dios va, voy a encontrar verdura, y entonces pues, no, no me va a costar mucho, ahora los camiones verdureros no pasaron, no porque hoy la iba a hacer señores, así ya, cuando ya me planto una cosa yo la hago, no, para eso tengo mi gallina, pues como ven ustedes, para eso creo mi gallinitas, verdad, pero bien, aquí enseñándoles a ustedes, la gallina, miren, bueno pues, vamos a ver si la podemos descuartizar, vamos a darle una buena lavada, la vamos a bañar primero, miren, porque a mi así me gusta la gallina, miren, restregala bien, restregadita, ve, y dejala asiadita, verdad, bueno, como ven ustedes, yo aquí, lavando mi gallina, lavando la gallinita, para la sopiada de mañana, primero Dios, que debo de amanecer, alentadita, verdad, debo amanecer, pues, que no, no me moleste nada, verdad, y, que amanezca bien, eso es el todo, por el todo, verdad, porque ya ven ustedes, que hoy las enfermedades, o está alentado uno, y a mañana amanece enfermo, pero yo le pido a Dios, amanecer alentadita mañana, para tomarme mi sopa de gallina india, mi sopa de gallina india, señores, no, si yo le digo, no les digo, pues, que yo no soy invento, por eso a mi me gusta criar los animalitos, porque así, solo los agarro, y los mato, verdad, no ando ahí, ay, pues si, a veces, si uno no tiene, y tiene deseo, de tomarme una sopita de gallina india, hay que comprarla, verdad, y en cambio yo, no, gracias a Dios, tengo mis dos gallinas por allí, verdad, y con esta eran tres, tres gallinitas, pues, dije yo, va, no, me la voy a, me la voy a matar una gallina, dije yo, para tomarme la sopa, pero, no se pudo, señores, no se pudo ahora, porque, no pasó nadie con verdura, así es que voy a esperar mañana, verdad, para, hacer la sopita, como ven ustedes, miren, ahora lo que voy a hacer es, jaciarla, verdad, como ven ustedes, jaciarla la gallinita, ya descuartizándola de una vez, verdad, ya la lavé, ya la bañé, ya la tengo bien lavadita, verdad, bien lavadita la gallina con, con aboncito, pues, me dio vuelto el teléfono, señores, como fíjense que les voy a contar algo, fíjense que yo tenía el palito, verdad, donde ponía el teléfono, pero, se me quebró, y entonces, no he podido ir a Son Sonate, porque solo allá hay, pero primero yo voy a ir la otra semana, y voy a ver si encuentro uno más doble, porque el que tenía era más, era delgadito, era de los sencillos, verdad, como el teléfono pasado, era de los, de los que no pesaban mucho, y este pesa más, entonces me lo quebró, ahora, pues, lo tengo que poner en un, en piedritas, vea, y allí, pero yo, yo estoy grabando, señores, a mí no se me quita el, el costumbre de grabar, verdad, como siempre, ustedes ven, aquí yo, pues, haciendo, haciendo la, la gallinita, miren, ven, quitándole las uñitas, va, porque, la, la, la cosa de las patitas, dan el sabor de la sopa, por eso no las voto, hay quienes que las votan, pero yo no las voto, señores, yo no las voto, porque, es el sabor que le da a la sopa, pero, como ven ustedes, yo aquí, estoy, pues, aliñando mi gallina, esta gallina, bueno, me va a servir para, para varios días, sopita, un poquito, hago, verdad, porque no me gusta mucho, poquita sopa, le hago yo, y la, después la adoro, y la guardo, y ya cuando me da hambre, pues, me como un, mi pedazo, me como un, mi pedacito, como ven ustedes, verdad, aquí andamos, aquí ando yo, pues, como siempre, verdad, la niña Carlota, miren, haciendo su, su invento, pues, bueno, ustedes saben, vean, que cuando uno tiene ganas de algo, hay que comérselo, porque es lo único, que yo, hago, me lo voy a llevar, pues, vean, esas, las comidas, son las que uno se lleva, señores, entonces, hay que comer en esta vida, no hay que, no hay que guardar, hay que comer y beber, dice el dicho, verdad, hay que gozar la vida, mientras Dios, pues, lo tenga uno, en este mundo, hay que gozar la vida, señores, porque, hay que comer y beber, porque es lo que nos toca a nosotros, ya que tenemos la oportunidad, de criar animalitos en este lugar, pues, no hay que tener pereza, de criar los animalitos, para no andar comprando, porque a veces la gente no tiene, no, no tengo, y tal vez con ganas yo, de tomarme una sopita, de gallina india, pero, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad, pues, de estar en este, en este lugar, y donde se pueden criar animalitos, porque la verdad, las cosas allá donde vivían, no se podían, señores, porque ustedes saben, las casas de fondo, verdad, como que son cajitas de fósforo, y están las casitas, pues, unidas, juntas, y así, pues, el vecino se enoja, por una gallinita, y, que uno tenga, verdad, y, no, no se puede, no se puede, no se puede, y aquí, pues, gracias a Dios, gracias a Dios, y aquí en esta vivienda, yo puedo crear mis animalitos, como ven ustedes, yo, puedo crear mis animalitos, gracias a Dios, para que así, el día de la Navidad, pues, agarro mis dos gallinas, y las hago, miren, hago tamales, y, ay, comemos, feliz de la vida, comemos, digo yo, porque también hasta los hipotes, los invito a los tamalitos, verdad, porque ya ven que, hay que, hay que compartir las bendiciones, que el Señor regala, verdad, porque así es como, si Dios me da la oportunidad, me ha dado la oportunidad, Señor, de crear los animalitos, también yo tengo que, que compartir, verdad, con los, con las personas, pues, que yo me considere, verdad, de que si, en verdad, lo necesitan, pero, miren, que chula está, miren, está bien gorda, 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 está la gallina, miren, está gorda, y aparte de eso, señores, ahí viene el huevo, miren, está bien cargadita, de yema, ya, ayer puso, supuestamente, ayer puso, miren, aquí está el huevo, miren, bien, que ya ese, ese estaba bueno, para mañana, ese huevo, ya estaba listo, para que lo pusiera mañana, verdad, las otras, las voy a dejar, que se enculequen, para seguir echando, ya estuvo, miren, miren, cargadita de huevo, miren, llenita de huevo, como ven ustedes, no es mentira, es gallina india, no es pollo chel, es gallina, señores, gallina indita, gallina indita, vamos a comer hoy, gracias a Dios, mañana, hoy no, si ya, 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 ya va a ser hora de almuerzo, y esperando que el verdurero pasara, pero como no pasó, mañana lo voy a hacer primero, Dios, pues, como ven ustedes, mis señores suscriptores, aquí yo les estoy enseñando la rica gallina, miren, bien gorda, miren que chula, y tiene huevos, miren, miren que preciosa está la gallina, bueno, como siempre yo, verdad, anunciando el nuevo amanecer, el nuevo día, como ven ustedes, ahora miren, hasta las flores, ese palito que no quería florear, miren como está de flores, bien lindo está, miren, el sol y así ya falta, ya que volaron todos esos palos, ya miren que tenemos un día precioso, miren, y con nortecito, miren, miren que lindo se ve la naturaleza, cuando nortella señores, si esto se ve precioso, bueno, saluditos y bendiciones para todos, espero que les guste, este bonito video, pues, donde la niña Carlota está preparando el almuerzo del sábado, el sabadito, miren, saluditos para todos, bendiciones para todo, aquel que va a ver este video, y el que no lo va a ver, pues siempre que Dios me lo bendiga,